Hola, buenas a todos, aquí EspañaSkillers, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traigo el décimo episodio del Road to Roma Y bueno, pues tenéis aquí el equipo con el que vamos a empezar el episodio Nos queda un jugador nada más para añadir, Bruno Pérez, así que ganando uno de los tres partidos ya empezaremos a jugar en primera Ganemos el partido que sea, voy a jugar dos partidos en primera ya en este episodio Así que, digamos que, bueno, golazo de Pianic por cierto Digamos que aquí vamos a empezar en caso de que gane algún partido, obviamente Pero vamos, yo espero que de tres partidos mínimo uno ganemos Bueno, aquí lo hace muy bien Starry para hacer el 1-1 Y bueno, tenéis un poquito de fondo mientras os voy a decir que ayer era día uno y que todavía me tocaba subir el vídeo de las plantillas Pero todavía estoy grabando, estoy terminando de grabar el Road to Roma Lo llevo un poco más adelantado de lo que estáis viendo aquí en la serie Y como todavía pues tengo un montón de monedas invertidas en el equipo y ese tipo de cosas Pues no estoy pudiendo jugar con otras plantillas y tal y no me las he hecho Entonces cuando me las haga subiré un vídeo enseñando todas las plantillas con jugadores top O sea, con a lo mejor Ibra Touch, Divala Touch y ese tipo de jugadores Y os haré como un mis plantillas septiembre o un mis plantillas final de FIFA 16 Ya veré como lo enfoco Pero bueno, vais a tener el vídeo este mes sin, vamos, estar tranquilos Que vais a ver plantillas nuevas y diferentes este mes también Y bueno, una vez dicho esto vamos ya al partido porque se nos está complicando la cosa Vamos perdiendo 2-1 y encima su Peter Cech que está en modo Dios Ahí habéis visto como hacía una parada que luego tocaba incluso en el palo antes de salir fuera Aquí Francesco Totti con todo a favor lo tira fuera rozando el palo Minuto 71 ese córner que acaba despejando la defensa Nos cae ahí a Manolas creo que es, balón de Nainggolan Y cuando está todo el mundo en el área que se supone que es más complicado encontrar un pase bueno Ahí Nainggolan da con el hueco y Salak hace el 2-2 Aún así era insuficiente porque necesitamos ganar para añadir a Bruno Pérez transfer y terminar La lista de jugadores NIF Y bueno pues Nainggolan iba a aparecer tanto para asistir en el 2-2 como para marcar el 2-3 Que sí que va a ser definitivo Y ya estáis viendo ya como nos vamos a meter en modo primera división, modo divisiones Y vais a ver también como modifico la formación Y aquí vamos a jugar digamos con lo que mejor venga para ganar Vale, aquí no nos vamos a preocupar de dar minutos a estos jugadores De jugar con todo el mundo, aquí vamos a ir a ganar Y yo este año para ganar utilizo, o para intentar ganar utilizo mucho esta formación La 4-1-2-2, 4-1-2-1-2-2 Y bueno vais a ver también las instrucciones que pongo Que muchos me preguntáis si utilizo esta formación Apelo es la única que utilizo con instrucciones De hecho Y tampoco es que ponga a muchas Vamos, ahí estáis viendo a los dos delanteros Al MCD y a los dos laterales Son lo único que te pongo instrucciones Por cierto, ahí habéis visto en la parte derecha Pues un pequeño gráfico que pondré en cada episodio Con las monedas que llevamos para que sepáis más o menos Y no vayáis tan perdidos Y el siguiente jugador a añadir En este caso pues el primero Es Rudiger IF con 14.750 que vale Ya vamos aquí rollo fatal, vale Cada gol lo vais a ver sobre impresionado De todas formas cada vez que marquemos o que nos marquen Cada gol vale 25.000 monedas Y cada gol en contra nos quita 15.000 Y bueno pues ahí habéis visto las tres primeras ocasiones El lanzamiento en larguero, el rebote que despejaba el portero Y el cabezazo fuera en el córner Y el rival pues no iba a necesitar tres A la primera Carlitos Vela conseguía el gol Si es cierto que Vermael está un pelín flojo ahí A la hora de entrarle al rival Ahí yo no puedo meter el pie porque está el rival dentro del área Pero es un poco lo que distingue a los buenos centrales Que los buenos centrales te meten el cuerpo y te quedan la pelota Y Vermael pues se ve que no Conseguimos empatar con Seco Que bueno vais a ver que tengo como una relación de amor-odio con él Ahora lo vais a ir viendo El rival con Rakitic hacia el 1-2 Estamos en el minuto 60 El pase para Seco nada más recibir el gol le pega al larguero Un jugador que define muy bien Que se mueve muy bien Muy bien pero es desesperante a veces De Rossi pase por alto Seco lo tiene todo a favor Es cierto que ahí va perfilado con su pierna izquierda Pero casi la saca del estadio olímpico Estamos en el minuto 71 El pase en profundidad es perfecto De Pjanic para Dumbia Tras la recuperación y aquí me vais a permitir el pasecito Porque ya nos estamos jugando Primero ganar el título de primera O no descender Ya veremos por lo que peleamos Y segundo pues las monedas Y aquí Seco pues minuto 88 El tío lo manda al palo Y ahora sí con la pierna buena O sea ahora no tiro con la zurda Y bueno pues tras este intento de jugada Hacíamos una falta que parecía buena Porque era una falta táctica Y que no nos iba a crear peligro Pero Jordi Alba el más chiquitito Del equipo rival acababa haciendo el 2-3 En el minuto 90 Es minuto de estos mágicos Llamarlo así En el que hay cierta facilidad para marcar goles Ya sabéis que desde hace algunos años Minuto 45 Minuto Sobre el minuto 80 Y sobre el minuto 90 Dan ciertas facilidades a la hora de poder marcar algún gol Y bueno vamos al último partido de este episodio Segundo partido en divisiones Contra un equipo de la Premier Aquí Seco se mueve muy bien Como llevaba haciéndolo durante toda la serie Y todo este capítulo Y hacia el 0-1 Minuto 12 Ahí nos aclara la defensa Recuperamos con Dumbia Pasa de la muerte Y Seco hace el 0-2 Estamos en el minuto 55 Aquí lo hace muy bien el rival Es verdad que tiene algo de suerte Pero bueno buena jugada ahí por banda Y al final acaba haciendo un parado en Czesny Y aquí nos vamos a la contra por esto Me encanta esta formación Una vez que te acostumes Porque yo no soy un jugador De una persona de contragolpear mucho Pero una vez que te acostumbras A jugar a la contra con los dos delanteros Es letal Y aquí pues Dumbia y Seco Se bastan para hacer el 0-3 Tenía claro que el rival iba a tirar del cable Normalmente me salto las celebraciones Pero ahí sabía que el rival se iba a ir Porque estaba ya el partido sentenciado Con ese gol de Dumbia Y bueno pues vamos a añadir a todos los jugadores Que tenemos que añadir En este caso pues son todos jefes Lógicamente Rudiger, Florenzi, Totti y Salah Si no recuerdo mal Ahí está Recuerdo que los precios están a 15 de julio Lo dije allá en el episodio 0 Que lo tenéis en el canal Por si no lo habéis visto Que es donde explico todas las reglas Y bueno pues así Nos quedamos para el siguiente episodio Con el objetivo de Jarviño Recuerdo que no se acumulan monedas Que esas monedas acumuladas que veis ahí Son las de este episodio En el próximo empezaremos a 0 Igual que en todos Y bueno ya sabéis Lo de siempre El like favorito Si os gustó el vídeo En la descripción Tenéis mi Twitter Para cualquier consulta Sugerente Lo queráis Y un saludo Hasta pronto Chao